¿Qué tal tu primera lucha en gladiadores? ¿Cómo crees que fue? ¿Ah? Como siempre, es lo mejor. ¿Ahora qué luchas en gladiadores esperas luchar con alguien? Mira, me da como una sorpresa que aquí tengo unos cuantos alumnos que si no fuese por mí, no tendrían como llevar un pan a la mesa y se pasa. Así que, yo creo que no estaría nada mal luchar contra alguno de estos aprendices. Para mí, aún.